En esta lección de ajedrez te traemos Echos de Reti, una partida donde la negra sorprende a las blancas rememorando a la gran reti con un mate espectacular, que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chastur y en esta lección de ajedrez te traemos Echos de Reti, una partida donde recordaremos a la gran reti con ese patrón de mate con el que hizo pedazos de Tartacower, pero en esta partida jugada en 1964 año glorioso en Londres, con blancas Dutch y con negras John Sugden y el blanco partió con el peón rey, E4, y el negro la siciliana, C5 pero obviamente que el blanco no quería cosas raras y juega a sus líneas, juega D4 el gambito Smith-Morra de la defensa siciliana B21, que es una buena forma de sacar a los rivales de la teoría aunque no es la mejor línea para las blancas, pero si usted sabe jugar la posición, vaya con esa línea nomás compadre aquí el negro jugó C por D4, que es lo que más recomienda el módulo, en verdad después de D4 otras opciones para las negras pueden ser E6 o incluso G6, que son un poquito menos potentes que tomar en el centro si por ejemplo se jugara E6, el tema que ahora la partida sale de la siciliana y entra en defensa francesa más si el blanco juega aquí D5, transponiendo a la defensa Benoni, la Benoni francesa, A43 y si caballo F6, caballo C3, D6 y después de A4 al fil E7 y el blanco una mínima ventaja apertura pero después de D4 y negro no se complica, tomen D4 peón por peón y aquí lo que más recomienda el módulo es jugar caballo F3, entrando en el gambito Morphy de la defensa seriana B21, el tema que el blanco ataca el peón, que es defendido por el peón negro que juega E5, pum pum, y aquí podría venir un C3, transponiendo al gambito Andrea Chek del gambito Morphy, defensa seriana B21, gambito Andrea Chek, lo había escuchado antes compadre caballo C6, C por D, E por D, caballo por al fil B4, pum, Jacqueline y después de caballo C3, caballo F6 y el blanco juego casi igualado, pero bueno, el tema que después de C por D4 el maestro Dutch juega C3, que no es lo más potente, como dijimos después de C por D4 alternativamente se podría intentar dama por peón el tema que viene caballo F6 y caballo C3, caballo C6, dama 4, E6, una partida muy pareja y equilibrada pero en la partida después de C por D4 el maestro Dutch juega C3 para seguir con la línea del gambito Smith-Morra, y aquí el negro tiene opciones, puede tomar en C3 puede jugar caballo F6, incluso podría jugar E5 en la partida el maestro Zugden juega D5 entrando en una formación escandinava del gambito Smith-Morra declinado, defensa seriana B21, dudosa movida después de C3, peón por peón, caballo por peón E6, caballo F3, caballo C6, alfil E2 y después de D6, una partida del negro está tranquila en John Way pero el tema es que después de C3 de las blancas el negro, quizás no conoció tanto la línea, juega D5 queriendo sorprender a su rival ¿y quién recomienda el módulo? el módulo recomienda peón por peón que es lo que jugó Dutch después de D5, hay maestros que juegan alfil B5 y dan un Jacqueline alfil D7, cambiamos alfiles dama por peón por peón caballo F6 sin apurarse caballo F3, caballo por peón caballo por peón y una partida muy pareja y equilibrada pero después de D5 el blanco correctamente hace E por D5 y ahora el negro toma dama por peón también después de E por D5 se podría jugar caballo F6 esperando pero puede venir alfil B5 de nuevo, el Jacqueline alfil D7 alfil C4 B5 alfil B3 A5 el negro tirando con Tuti, compadre dama por peón y después de A4 alfil D1 y el blanco una pequeña ventaja apertura y interesante pero en realidad después de E por D5 Sud no se enrea juega dama por peón el blanco tiene una mínima ventaja y ahora aquí Dutch juega caballo F3 aun cuando después de dama por peón es interesante jugar C por D4 E5 interesante movida y si caballo F3 E por D4 dama por dama por cambiamos todo compadre alfil C5 caballo B3 y una ventaja muy pareja y libra se fija que la niña en la distinta voleta que hemos visto es como bien pareja y que libra en la posición pero bueno el tema que después dama por peón el maestro Dutch juega caballo F3 desarrolla el flanco rey y deja ahí la tensión en el centro obviamente peón por no se puede pero se queda dama y aquí el maestro con negra juega alfil G4 clavando el caballo de F3 después de caballo F3 también se puede intentar E5 que interesante y si peón por peón por dama por caballo F6 sin apurarse alfil C4 dama por caballo por alfil B4 Jacqueline y después de caballo F3 alfil D7 una partida donde el blanco tiene una pequeña ventaja apertura pero más nada pero el negro tiene un juego tranquilo pero después de caballo F3 Sudden aprovecha juega alfil G4 clava el caballo de F3 y aquí el blanco empieza a perder el hilo aquí se podría jugar alfil D2 que es lo que más recomienda el módulo hay maestros que juegan también C por D4 y otros maestros juegan dama 4 dando jaque en la partida el blanco justamente juega dama 4 y da jaque que no es lo más fuerte después de alfil G4 la simple alfil E2 estoy listo para enrocarme salgo la clavada estoy tirando H3 eventualmente y si caballo C6 peón por peón E6 enroque el rey blanco reguardo el reyñero aún en el centro caballo F6 después de caballo C3 dama 5 y el blanco una pequeña ventaja apertura aparte muy interesante pero después de alfil G4 el blanco juega dama 4 no se resistió a dar jaqueline y el tema que aquí el negro tiene varias opciones puede jugar caballo C6 gracias a la isla blanco se desarrolla a costa del jaque se puede jugar caballo D7 incluso alfil D7 y todas el modo no la da con la misma fuerza equivalente así que caballo C6 jugó subden y ahora el blanco toma el peón de D4 con el caballo caballo por peón y estoy pegándole al caballo D6 aquí subden jugó alfil D7 después de caballo por peón también se podía jugar caballo F6 sin problema porque si caballo por caballo simplemente alfil D7 y si dama C4 alfil por caballo dama por caballo por y después de caballo D2 E5 y el negro tranquilo buen juego el alfil puesto una gran diagonal y el blanco todavía medio atoradita atrás pero bueno el tema que después de caballo por peón el maestro subden prefirió bajar alfil a D7 y ahora el blanco empieza a enrearse aquí el módulo recomienda jugar un alfil E3 o un dama B3 para tocar aquí en B7 incluso caballo C2 y movían más movían menos posición bastante pareja pero aquí el maestro Dutch juega caballo B5 que es dudosa está amenazando caballo C7 doblete después del alfil D7 si alfil E3 caballo F6 caballo D2 tomamos en D4 dama por E5 sin asco dama H4 para el otro lado dama blanca H5 y después de torre D1 dama E6 y el juego tranquila en John Wayne pero el tema que después del alfil D7 el blanco Zapura juega caballo B5 dudosa el tema que aquí subden no aprovecha aquí lo correcto era jugar torre C8 o incluso dama E5 jaque pero si torre C8 pueden ir alfil E3 caballo F6 desarrollo caballo D2 A6 tocando al pingo caballo D4 caballo por caballo dama por caballo E5 el plan estrenadito dama B6 alfil E7 y el negro sin problema jugando tranquila en John Wayne el tema que la partida después de caballo B5 subden no aprovecha esta posición no juega torre C8 se enroca largo dice bueno para que voy a jugar torre C8 si puede enrocarme largo el problema que esa movida es dudosa el punto es que el blanco no sabe aprovecharla recuerde que no hay movida mala hasta que su rival demuestre lo contrario y el enroque largo de la negra es dudoso aquí uno podría haber esperado que el caballo de dama saliera por A3 y si A6 alfil E3 alfil E8 caballo C4 rey B8 y después de caballo B6 el blanco con más iniciativa pero después de enroque largo el blanco se enrea se pone goloso juega caballo por peón Jacqueline le juegan caballo por caballo buena movida y aquí el blanco debió haberse contentado con jugar dama C4 pum jaque se cambian las damas alfil C6 dama por dama alfil por dama A4 G6 pero el negro está mejor tiene pieza por peón y no es menor pero el tema que después de caballo por peón en A7 el blanco no juega dama C4 jaque se pone goloso se come el caballo recubea la pieza pero esa es más mala que pegar a la abuela y esta posición es la típica del patrón del mate de reti que a todo esto ese patrón del mate de reti ocurrió mucho antes de que reti le hiciera famosa en su partida contra Tartacowell por compadre por aquí arriba le voy a dejar la clase del mate de reti donde va a haber varias partidas donde sale ese patrón de mate y va a entender que reti la jugó mucho después que el primer jugador que la jugó pero bueno y aquí esta posición y por eso este video se llama eco de reti el esquema o el patrón del mate de reti la dama delante del alfil que está delante del ator y eso es señal de peligro cuando usted tenga eso en ese orden no es la misma posición pero puede estar la dama aquí en que se yo f4 o el alfil en c6 pero el orden dama alfil torre usted puede lucirse con el lindo mate de reti y aquí entonces después de dama por caballo el negro el maestro subden mira a duch le dice que mira bobo está nervioso y le mete dama de uno brillante movía recordando a reti que le mandó la misma movía a Tartacower claro que con blanca nada que hacer rey por dama alfil g4 jaque doble chango de la muerte si el rey se va de uno le meto torre de uno uy 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 y esta alfil actúa de pivote por eso que después de alfil g4 el blanco aquí se juega para la casa abandonó está más tiso que perro muerto el tema que si rey se doble le meten alfil de uno y es tremendo mate que maravilloso mate de subden que se pinta a duch que quedó más tieso que perro muerto espectacular remate recordando al gran reti en este video los ecos de reti que me dice que golpea espectacular si usted prende el patrón lo más probable que le pueda resultar alguna de sus partidas le gustó la partida le gustó el matecito bueno si le gustó deje su comentario deje su live le dice el video compártanlo con su amigo género enséñalo a su alumno un opinión en su clase academia suscríbes a canal de youtube invito a su amigo a suscribirse a canal de youtube para que seamos 100.500.000 1.000.000 de suscriptores y si puede apoyarlo en paypal fantástico porque así vamos a gastar más tiempo con la género para que usted aprenda más y sea mejor y mejor en su juego estamos viendo otra lección de la género que está bien chau 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 chau